Bueno señores, estamos con la leyenda, Junior Dos Santos, campeón del mundo UFC y ahora va una pelea importantísima porque hasta el punto de tu carrera, ¿por qué estás peleando, Junior? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada día, correr, entrenar para venir a pelear aquí contra Fabrizio Bardot? En español? Como tú quieras. Yo estoy peleando porque amo a esto, pienso que es una cosa que me hace muy feliz. Yo quiero continuar peleando hasta cuando es posible porque estoy con 39 años ahora y pienso que más de algunos años yo voy a parar, entonces tiene que aproveitarlo ahora. ¿Qué significa para ti enfrentar a esta altura de tu carrera a Fabrizio Bardot? Sí, peleamos con Fabrizio Bardot cuando hice mi estrella en el UFC y ahora se habló mucho sobre una revancha, una próxima pelea y ahora vamos a hacer esta pelea y estoy muy contento con esto. pienso que hay que hacer una gran pelea y vamos a dar lo que los fans, los fanáticos se quieren ver. Te hemos visto entrenando en el pasado, por ejemplo, con Pedro aquí en el Tropical Park, te hemos visto entrenando en American Tour Team, ¿cómo tú crees que el striking de MMA se va a traducir al boxeo? Este va a ser una pelea de MMA como las otras, no solamente en el boxeo, yo tengo el boxeo como la principal modalidad de mi carrera y me siento muy confortable haciendo el boxeo. Este es un gimnasio muy famoso, aquí entrenaron muchos campeones, Mohamed Ali, ¿qué significa para ti estar aquí? Es una satisfacción muy grande estar acá, entrenar en un lugar tan importante para los escenarios mundiales de boxeo, hacer un poco de nuestra historia acá también. Hay tanta gente haciendo promoción en boxeo, MMA, sport combat, you name it. ¿Estamos viviendo de Golden Age, la época dorada de los deportes de combate en el mundo? Yo pienso que sí, está ficando cada vez mejor, tenemos muchos eventos aconteciendo. Yo pienso que es una buena cosa, muchas oportunidades para todos, tenemos que aprovechar mucho. El día que tú te retires, el último día, que ojalá que se demore, ¿cómo quieres que te recuerden, Johnny? Como una persona que nunca siguió las opiniones de la mayoría y siempre luchó mucho para hacer las cosas como yo acreditaba, como yo quería. Oye, pues nada, muchas cosas buenas, mucha suerte. Gracias. No es malo, no es malo.